El actor sigue haciendo fuertes revelaciones Luis Rey en Luis Miguel la serie. Foto, Telemundo Andrés García sigue haciendo declaraciones explosivas respecto al misterio que rodea a la madre de Luis Miguel. Hace unos días aseguró que Luis Rey le había pedido que le ayudara a asesinar a Marcela Basteri y que él sabía en dónde había tenido lugar el crimen. Ahora, el actor nacido en Santo Domingo, República Dominicana, expresó que el padre de El Sol, de México era, más malo, que lo que refleja la serie que transmitió Telemundo. Luis Rey era mucho más malo de lo que sale en la serie y al mismo tiempo mucho más encantador, eso no lo pusieron, que fue un grave error cinematográfico y que fue real porque así como era de malo e hijo de Pú, era encantador cuando algo le interesaba y cantaba precioso, dijo el intérprete de 77 años. García jugó un papel muy importante en la vida de Luis Miguel, ayudó a su familia económicamente e impulsó su carrera en sus inicios. Punto. Biógrafos de Luis Mí han documentado la tensa dinámica familiar que se vivía y sugieren que la desaparición de Marcela fue orquestada por Luis Rey, como asegura Andrés García. Biógrafos de Luis Mí han documentado la tensa dinámica familiar que se vivía y sugieren que la desaparición de Marcela fue oír en su carrera 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 en su carrera